Recepta Relativamente ¡Bueno caballerooo... ¡Que volar! ¡Y me quitan ni ya! ¡Está claro, pues! ¿Ustedes gustos? ¿Qué tal, Rafa? Oye, me compré un tinte buenísmo ¡No se me ha puesto blanco! ¡Nadoro! Just for Men, Just for Men Plus. Cambiante el robo de hoy. Oye, como usted es mambo, caballero. Dios mío, santísimo, como usted es el pueblo. Seale la puerta rápidamente, padre, que empreste. Y hemos comenzado. Oye, me quiero empezar el programa saludando con un aplauso, caballero. De antemano. A los actores de allá de Santiago de Cuba. El grupo de Santiago de Cuba, de actores que cogieron para recibir a Canelli. ¿Somos la media? No, 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 no. Ahí estaba José Pascual Piri Barona, comunista, siempre ha sido lo nuestro. El grupo de Teatro Macuá, completo en pleno. Que todos son del partido, son gente nuestra. ¿Pero los nuestros? Sí, gente nuestra, gente nuestra. Ahí estaban recibiendo a Canelli. Hicieron el paripei ese que estaban recibiendo a Canelli. Ay, Canelli, estamos contigo, Canelli, estamos contigo. Y iban cambiando. Iban cambiando, iban cambiando. Piri se pasaba para acá. Se cambiaban de camisa. Para acá, para acá, para que se paraba el hijo de Pines, Teresita. Todo el mundo estaba ahí. Todo el mundo estaba ahí, bien afilado. Oye, un saludo para ustedes, caballero. En el ensilio se la comieron con papas. El problema es que eso fue un paripei. Estaban recibiendo a Canelli. Cogieron a todos los actores comunistas. Fue un grupo de teatro que formaron ahí. Para que la gente en el ensilio dijera. Por eso está como está. Tienen lo que se merecen. Ya protestaron. Y ahora mírenlo. La gente, caballero, la gente nos lo comemos. Qué buenos actores. No, nos lo comemos con papas, nos lo comemos con papas. Pero que Canelli no fue al Cobre. La Candelli no fue al Cobre. No, no, ni fue al Cobre ni fue a Santiago de Cuba, de verdad. Exacto, exacto. Fueron hasta la Maya. La Maya no existe. La Maya, caballero, Santiago de Cuba es así. Y la Maya es un puntico que está en no sé qué lugar. Es como caían manifestaciones en Miami. No había protestado, no sé, a Bricker. No, Bricker no, Bricker. Así igual, así igual. Sí, exactamente. Exactamente. Es una cosa, vaya. ¿Cómo sabes, Gustavo, ya? No, yo, 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 compadre. Papá, me hablo de Bricker. Sí. Ve acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entiendo. Es punto de comparación tuya. No, es que Julio, el vecino mío. Es como si las protestas hubieran sido en 23M y se fueron para allá. Canelli fue para allá, para... Para Mantilla. No sé, para Mantilla. Ahí sí, Gustavo. No, es que nada pasa es que Julio, el vecino mío, vino allá y trajo un panfleto. Ah, sí? Y trajo un panfleto de la ciudad como ha crecido el Imperio. Sí. Qué bueno, qué malos son esas gentes para construir. Esas gentes son malísimos. Construyen demasiado, claro. Esas gentes son malísimos. Esas gentes son malísimos. Esas gentes son malísimos. Pues para allá para la malla se fue Canelli con los mayenses. Sí. La malla no se sabe de dónde está. En Santiago de Bogotá. Son por la malla. No se sabe de dónde está. Son por la malla, no se sabe de dónde está, caballero. ¿Entiendes? ¿Por qué no fuiste? Mira, ¿por qué no fue para el cubre? ¿Por qué no fue para Enramada? Para el Parque Cerpe? Ahí es donde estaba Canelli. Hubiera bajado para, no sé, para Bayamo. Bayamo. Bayamo, que estaban a punto de darle candela. Bayamo en coche. Bayamo en coche. Bayamo, de verdad. El cubre. ¿Por qué no fuiste a ver a la vigencita? ¿Eh? Porque estaban revueltos ahí. Entonces lo mandan para la malla. En la malla no pasó nada. La malla ni se enteró. Sí, pero el cubre en la cosa está en candela. Claro. Por eso te digo. Me lo hubieran mandado para allá. Fíjate si está mala la cosa. El cubre. El cubre. El negro que está con la vigencita. ¿En el remando de un poque? Preso. ¿Preso? ¿Está preso? Preso. Se lo llevaron. Preso político ahora. Te fuiste. Te fuiste completo. Oye, mi caballero. Tremenda polémica allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios mío santísimo. Otáola hizo una entrevista. ¿Sí? Bueno, el chiste a esa entrevista. No, no, no. ¿Qué está raro en eso? Sí, pero hizo una entrevista con uno que sí que son contrincantes. No, 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 no. Ahí me lo trató con pizza. No, no, no. Hice una entrevista con Destino. ¿Quién es este? Destino es un haitiano que está ahí en Miami. Ah, ya. Que se metió en el nicho ese cubano y está ahí chateando ahí junto con el torito. Ah, el canta con el torito. El canta con el torito. El canta con el torito. No sé quién es. El Ouija de Puerto Príncipe. Ah, sí. Ah, sí. La entrevista con Destino. La gente diciendo, haciendo polémica y propuestas a la gente preguntándole de quién barrió con quién. La pregunta mía es, estoy confundido. ¿Fue un debate o fue una entrevista? No, parecía más un debate que una entrevista. Sí. Porque, caballero, yo lo que vi ahí fue una entrevista. Una entrevista que le estaban haciendo a Oti. Y Oti barrió el piso con él. Sí, barrió el piso con él. ¿Qué abusador tú eres? Chico, ¿qué abusador tú eres? ¡Eh, relájate! ¿Qué abusador tú eres? Alexander Rodaona, ¿qué abusador eres? ¿Cómo era conmigo? ¿Por qué no me das una entrevista a mí? ¿Qué tal vez? Al pobre haitianito ese le da una entrevista que no sabe nada de nada. Dame una entrevista a mí para que tú veas lo que vas a dar en el piso, de verdad. Que te voy a poner en una situación. Te voy a poner en cada situación y que tú mismo vas a soltar los pines ahí. Sentado ahí vas a decir ¡Ya se acabó! Y te vas a ir. ¿Él sabe con quién se mete? Diciéndole al pobre infeliz ese ¿Dónde está tu finca? ¿Dónde está tu finca? Presumiendo. Y el otro, el Dominicana. ¿Dominicana entera es una finca? ¡No! ¿Ausador qué eres, chico? ¿Qué abusador eres, chico? ¿Qué abusador eres, chico? Ahora ven acá. Arriba al piso con el muchachito. Una pregunta que le quiero hacer a la gente allá de Miami. Sí. ¿Qué? ¿De qué catre de candonga sacaron al haitiano de ese cabello? No, no, no. No, pero muchacho hace buenos programas. Pero ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? ¿Qué sabe él del comunismo? Si él nunca vivió del comunismo. ¿Qué sabe él de pa...? ¿Tú pasaste hambre? No. ¿Tú eres comunista? No. ¿Tú viviste del comunismo? No. ¿Tú discutiste multas? No. ¿Y qué tú eres? ¿Tú eres dominicano? Sí. ¿Tú eres llano? No. ¿Y qué tú eres? ¿Y el torito dónde estaba? No. Él no está en las entrevistas. ¿Estaban ellos dos solos nada más? Sí, sí. ¿Qué abusadores? 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 Desde aquí, desde ICRD, estamos con destino. Estamos con destino. Destino, estamos contigo. Estamos contigo. Estamos contigo. Me puedes hacer una invitación a Dominicana cuando quieras. Que esto no, que esto no representa una caída en su cama. No, no. Para nada. No, no. Él hizo un buen trabajo. Él hizo un buen trabajo. No, no. Ese muchacho es locutor. ¿Es locutor? No, no. ¿Es locutor? No, no. ¿Es locutor? ¿Qué? ¿Es locutor? ¿Qué cosa es eso, caballero? No, bueno, nada. Ahora cualquiera es locutor. No, verdad. Cualquier es locutor. Oye, yo me recuerdo, caballero, la escuela de locución de aquí. Sí, claro. Sí, claro. Mi profesor era Manolo Ortega. Sí, claro. Tú nada más fíjate que en Miami los piquibos son actores de teatro. Eso te lo dice todo. Ya, eso te lo dice todo. No, no, no. Claro que sí, claro que sí. Porque ahí cualquiera ahora es locutor. Cualquier. Cualquier es conductor. Cualquier. Eso está lleno de locutores que no son. No son. De conductores que no son. Que no son. De músicos que no son. No. De alcaldes que no son. No. Eso está lleno de gente que... Eso está mirado al revés, chico. Claro, lo que sí son. Eso. De la bomba. De la bomba. Estaría esta rumbo a tu bebé. Estás contento, is... Estás contenta. diluyendo. Hoy día cobro. Hoy día cobro. Hoy seguro traen lo que tú sabes. Ay, Dios mío, diciendo después, otra hora, diciendo después que había que dársela, barrí con él, hay que dármela, cuando, óyeme, los disidentes se conocieron por mí, Rodríguez, Payá, todos, mira el Coco, todos se conocieron por él. Ay, pero no existieron el disidentes. Oye, antes que tú llegaras allá a Miami, no existía ni el Palmetto, ni la calle 8, ni los canales de la calle 8, ni los cocodrilos, no existía ni los cocodrilos. Dios mío, santísimo, yo tenía que haberme quedado allá, la otra vez que yo fui, yo tenía que haberme quedado allá, porque ahí los que sobreviven son los mediocres, tuviste los nombres que tienen los artistas esos, ¿qué nombre tienen? El Tiger, Forever, Jacob Forever, El Monarca, son nombres que parecen ladrones de caceríos, parece una banda de ríos. Oye, no hay uno que se llame Héctor Hernández, un nombre correcto, ¿un nombre correcto? Un nombre correcto, bueno, se van a hacer a los 100 euros, ¿quién? El Julián Oviedo, es un nombre correcto, el Julián Oviedo, no, y el repuesto, ¿qué? El revolucionario, el repuesto, Sara González, ¿es un nombre correcto? Ahora son artistas de verdad, es Yonkett, oye, eso, ¿qué es Yonkett? Eso es basurero inglés. La más de que le faltan los sancos. No, no, se parezca un sancero, vaya the hypur. Eso es basurero inglés. Basurero inglés, Yonkett, ¿entiendes? Sara González, no sé, Héctor Tellez, Manolo del Valle.,ный Lesión, H麻ury Pérez, esos son nombres verdaderas artistas de verdad. leon y torres no cuenta los famosos charangueando David Cansado David Cansado el parte frenillo aparte del frenillo aunque tenemos una mancha en el expediente el tosco el tosco de madre llamarse el tosco ser un músico y llamarse el tosco José Luis que usted es tiene hasta apellido de buen artista como Tony Cortés que de Tony Cortés no sabemos si es el nuestro o no Tony Cortés Tony es donde está en mi mente Tony lo que si no es es actor a lo peor para el año que viene oye Manolín Manolín el médico de la salsa no, 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 no su nombre es Manolín bueno, su nombre es Manolo Manuel ¿cuál es el nombre completo de Manolín? Manuel ¿cuál es el nombre completo de Manolín? no, no se lo sabe no, no se lo sabe aquí se puede comprar eso caballero quién tiene una cámara hiperbálica aquí ¿quién tiene una cámara? aquí quién tiene una cámara claro, no es parte de hiperbálica viperbálica, vamos aabolín compró una cámara hiperbálica parece que la entrevista con Deltino lo dejó lo dijo mareado lo dejo mareado que se metió Deltino resume eso con un mangú con una cámara hiperbálica compró para celebrar su victoria para relajarse ahí donde está tu finca con cámara hiperbálica que tiene vitiligo pipo te va a cambiar el color y el primer alcalde gay y negro ya sé dónde te vas a meter cuando el pueblo se tira otra vez en la cámara hiperbálica escondido ahí si quieres probar una pizza en mayapis que valga la pena de verdad pero para la pena de verdad con una circunferencia redonda en todo su emplendor con la puntita quemadita y de todos los sabores de queso de jamón de piña puedes encontrarlo caballero en el corazón de Jallalía García Pizzería caballero la mejor pizza de Miami en el corazón de Jallalía lo puedes encontrar ahí en el 786-491-8691 786-491-8691 García Pizzería con tu pizza de jamón, de queso, de piña, de hawaiana, de timba, de chorizo, de picadillo de todas las variedades con unos batidos excelentes de mamé y de fresa no, 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 no te jode porque yo tengo que vender esto de fresa, de vainilla, de chocolate, de todos los sabores puedes encontrarlo de mamé y 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 tomo la home-la. Hombre de mamé y de mamé y de mamé y de mamé. mamá que tu haces nena nena coño no te pongas bandida tiene ambiente a la pedraba espera que huye la jeva tuya es fanática de candispapo espera que huye que te pasa no no porque huye a pie el chorizo y se golpeó loca calcilla pizzeria para que te la comas con alegría el caos ya sobrepasa los límites el caos se apareció hizo el taburete abrieron el taburete que bien le va a ese show lo llena completo tranquilo, es el primer show el segundo que hace y lo llenó completo hizo un billete, hizo como 60 mil pesos como 60 mil pesos en patrocinadores el caos tiene como 60 mil pesos la camisa que se tiró se tiró una camisa de brillo negra esa camisa esa camisa que tenía el zorro con alegría tremenda lima que se tiró parecía un bailarín de bailando suave era una especie de patricio con otro es un hijo de patricio con el doctor espinoza se fue para allá para el party ese taburete con el camisón de brillo estaba loco por cargar a la mujer lo que pasó se paró en el medio de la finca y empezó la canción y la cojo así CABO MY LIFE y quién le patió para arriba cerrarlo se paró en el medio de la finca y le dio una chica para arriba y la cogió así ¡Mirá! ¡Cabo Malan! ¡Yeeey! ¡Tu malango! ¡Cabo Malan! El Cisante... El Cisante de Malandrín viene para acá de Las Vegas. Está metido aquí en Miami hace cuatro días para presentar su primer concierto profesional. ¡Cabo Malan! En el Cisante de Malandrín. Aquí estaba el Zumzum de Tampa. El Zumzum de Tampa con el humor del gordo pesado ese que trabaja con el otro. ¿Cuál? ¡Este cameo! ¡Qué punto tan pesado ese! ¡No jodas! ¡Oye! Hay que decirlo, caballero. ¿Por qué traicionó? Sí, traicionó. Todo lo que traicionaron. El único humorista que sirve aquí es Opardo hoy me ha ido. Opardo hoy me ha ido. ¡Todo el que traicionó para allá! ¿Tú estás así con el camión? El camión traicionó y dejó quemado con el Chotantolín ese y con el que se lo metiera. No, 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 no. Los que me dejó quemado fueron con cuatro litros de gasolina. Cuatro litros de gasolina que me lo dio para... Me lo dios, me lo dios, me lo dios prestado. Me lo dios para el aeropuerto. Ahí va. Había una pila de gente con nombre raro ahí. ¿Qué parecía eso? Eso parecía una fiesta de fin de curso. Todo el mundo puso una camisa pintada ahí con el nombre de la gente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cabo! ¡Veisitando a todo el mundo para allá! ¡Haciendo el que! Yo se lo dije. ¡Eh! ¡Cabo, que bien! Y se... ¡No, tremendo hasta el party que me dio! ¡Oye, no! ¡No! No, no, cabrón. Tú tienes que ponerme un altar. A mí una foto completamente. ¡Viste! ¡Viste! Que eso es mejor que la política. ¿Entiendes? haces tu party, ganas tu estilla, cargas tu chivas te viste de patria y suay, ya no quieres parecerse a leon y torres no, 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 ya no se quiere parecer a leon y torres ahora se quiere parecer a ulo bueno, el de clavo anda que te... ulo, el de casilla de malo en las peliculas de rulli cabos, tiene unos pechos tiene unos pechos, asi mira haciendo ejercicio cabito madrid asi uno parece un pan de brinca brinca ahi acabo ya, te hiciste un pan de implante eso es haciendo hierro que hierro es? que es? el dice que el va a un gimnasio va como este con bladimir con bladimir escudero ellos van a ser pro en un país bladimir esta mas fuerte que el bladimir esta mas fuerte que el bladimir no esta mas fuerte que el bladimir la mujer lanza la comida saludable y despues cuando se va a grabar con los dos pesados lo que se baja es candela acaban ahi batido pan con chorizo y churrasco y despues ahi le dice a la mujer mami ensaladita imagina que tu ensaladita que descarado mira si usted no quiere ser como bladimir y quiere comer saludable ay 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 come bibiscook 305-586-6764 o 561-497-7197 come bibiscook come lo correcto baja de peso mantenga el peso ideal que tengas y come saludable camionero que me escuchas atención tu tu que me estas escuchando y estas encima del camion se acabo ya la comelata de pistrafa por la calle ok ya se acabo ya la pasadera de hambre que si estas enfermo en la vesícula que si te duele el estomago porque porque come porqueria por la calle oye bibiscook te da la comida completa de la semana de lunes a viernes te da la comida completa en almuerzos y cenas para tu viaje en tu camion cada día por la carretera noche madrugada entera hoy comiendo bibiscook que se pone la clave esta la 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 No, la de mi no es muy cantante. No, la de mi no es muy cantante. Bueno, es de largo, el party de Cabo Malanga parecía el anteparty de Paz Magicaña. El anteparty de Paz Magicaña, además que faltaba el profesor Espinosa y el guaguero Carlos Díaz. Ahorita lleva Ramosito Veloso. Oye, cuéntame qué pasó en Tampa con las charlas ahí, ¿no es? La promesa también protesta y todo, que todo el pueblo de Tampa se tiró para las calles, así como cuando Canelli. Se llenó Tampa. Se llenó Tampa. Se llenó Tampa. Se llenó, pero las protestas se llenaron. Ay Dios mío, las protestas se llenaron. No, no, no. Ay Dios mío, el pueblo de Tampa se tiró a protestar. No, no, no. Ay, el pueblo de Tampa. Se llenó, Gustavo. ¿Y qué? ¿Por qué se llenó? Se llenó el concierto a esa gente. Ah, bueno, bueno, padre. Se llenó el concierto a esa gente. Miren, muchachos. Bravo. Bravo, porque no se dejaron intimidar, mira. Sí. Le cuida lo que hay para ustedes. Estaba esa gente ahí en el camerino con el tren. Ajá. Ay Dios mío, no existe, no existe. Compren las estradas. Estaban llorando ahí con el tren. Y yo meto en el tren barra y dice, cabrero. Se llenó esto. Está repleto. Soltaron el tren. Lo dejaron tirado. El video lo quitaron. No, bajaron el video completo. El video de la tocada del tren. Lo bajaron. Lo bajaron. Lo bajaron. Lo bajaron. Lo acabaron. Lo hicieron. Este video ya no hace falta ya. Cortaron el tren. Entraron con una guapería así al escenario así. Entraron con una tremenda guapería. Y el coro con el tren. Y el coro con teletraba fue. Todo el mundo con la lengua afuera. Todo el mundo. Qué parte de respeto. Nosotros no somos así. Nos da igual cualquier cosa. Y ya, no respondo ya. Te saco la lengua ya. Ya no pasa nada. En definitiva, mira cómo se llenó. Eso tiene memoria de peces. todo el mundo. Eso es lo que pasa con él. ¿Qué le pasa a Tampa? Tampa está lleno de los nuestros. Tampa está lleno de los nuestros. Tampa está lleno de los nuestros. No se olviden de eso. No, Tampa está lleno de los nuestros. Había como 4 o 5 ahí que estaban afuera. La protesta dura dicen que no eran afuera. No, no, la protesta dura estaba adentro. ¿Adentro? Adentro estaba adentro. ¿Y contestaron el proyecto? Y la gente le decía al promotor, ¡Antoni! ¡Saca live que no está bueno aquí! La protesta era para que sacaran más live. La protesta... ¡Oye, Antoni, saca! ¡Saca que la tengo caliente! No sé, ayer me dio un adiós de la gente porque yo pensé que la gente de Tampa le decía que la gente le decía ¡Otra! 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 ¡Otra cajela! Ay caballero, Tampa no es Miami. No, pero a miami igual se le va a dar el porciento. Bueno, hay que ver. Vamos a ver. ¿Qué le está lleno de los nuestros ahí? Vamos a ver porque Tampa sí está lleno de los nuestros de verdad. Pero bueno, Miami no sé porque Miami está óptico y empieza a formar sus caravanes y sus cosas. Pero igual con Bambán se lo metimos igual. Con Bambán le metimos el concierto completo y él estaba ahí. Eso sí es verdad. Y con el Tiger también. Eso sí es verdad. Memoria de pez tiene todo el sitio. Memoria de pez. No, 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 no. Pero bueno, Miami se están haciendo cosas contestatarias. Bueno, sí. Más que en Tampa. Más que en Tampa. Esta pera Hilo Vilaplana está poniendo de nuevo plantadas. Hilo Vilaplana. Hilo Vilaplana sigue jodiendo con plantadas y no para de poner plantadas. Esa película la ha puesto en todos los lugares del mundo y ahora la está poniendo en Miami el fin de semana. Entonces, no nos conviene que la gente esté viendo las cosas que hicieron esta gente aquí. Porque su hijo Vilaplana está poniendo plantada. ¡Hilo Vilaplana! ¡Ey! Pero ¿y esto qué cosa es, señores? Yo sé. ¿Hasta cuándo le va a dar esa película? Con la boca que tiene de viejo catarrado. Con la cabeza esa llena que no le cago una cara más. Pero está de nuevo plantada. No, no, no. Y la gente lo está comprando. La gente. La gente. Loca. Está llenando la sala de eso. En la página de Instagram de Lilo está la información para comprar las entradas. A ver, tiene un poco cabrón porque en serio. No, no, la puta. La puso aquí en Cuba. No, no, no. Ella está poniendo para allá. Y arriba de eso, la semana que viene, empiezan los pichiboy con la obra nueva esa. Del puesto de dedos sin casa. Te lo digo, que en Miami es más caliente. Esa obra dice que van a decir que fue lo que pasó el día que murió el comandante tuyo. ¡Ah! Es que, ¿y quién lo mató? ¿Cómo fue que se murió? ¿Eh? Y es uno de los secretos que habré guardado este país. Yo no creo que... ¿Van a divulgar eso estos padres? Yo no creo que tengan la verdad. Y van a contar cómo fue que llegó Canela al poder también. Yo no creo que tengan la verdad de quién mató a Romena, como mi comandante. Para que sepa. Eso es lo que viene. La mamá está murió de muerte natural. De muerte natural. No, no, no. Dicen ellos que no. Dicen que lo mató alguien. ¡Ah! Dios mío, santísimo. ¿Qué problema es ese? Bueno, ya se verá. Bueno, Serrano. Eh... Noticias más positivas. Te hará ya una asignación especial para que vayas a hacer un reportaje y entrevistar al pueblo. Hmm. Pues vas a la televisión. Jejeje. Es que hay que contar con papá. Papá, papá. Hay que contar con papá. Papá, papá. Ese negrito que está ahí por mí. Claro. Hace su esfuerzo, pero... Es buena persona, muchachos. No, muy buena persona. Es muy revolucionario. Muy buena persona, pero... Sí, pero no, no... Me están preguntando qué seáis de casco tú usas, Serrano. ¿De qué? De casco. De casco. De casco y chaleco. ¿De casco? ¿Por qué? Si los tengo... No, porque te van a mandar al lugar que tienes que ir a entrevistar al pueblo es con casco y con chaleco. Esa es la orden que llevo arriba. Espérate, espérate. Es una construcción, una... Puede ser una obra. Una obra que van a hacer. No, no, no. Un nuevo hotel. Un hotel. Un hotel. No, no, no. Ni son las cuevas de llamar ni es nada de eso, Serrano. Es un poco más corriente. Un poco más corriente. Un poco más corriente. Debe ser en los callos esos que están a la mitad del país. Un poco más para el corriente, no sé, o... Los meliá que deben estar ahí. Los meliá que tienen que estar ahí, o... No, Serrano. La misión va a ir. No, Serrano. Tenés que ir al cobre o vayamos a preguntar a la gente si todavía sigue descontenta. Es que lo que pasa es que esta gente les van a quitar la luz de nuevo. Y quieren asegurarse que hagan la entrevista antes de que quiten la luz. Y quién mejor que tú que eres tan querido, eh. Ya tú confirmaste, ¿verdad? Después de estar esperando, no lo voy a jugar. ¿Y por qué Miguelito no fue al cobre? ¿Qué Miguelito? Miguel Díaz Canel. Ah, está ocupado. Está ocupado. Pero si de la malla al cobre no usa el pincón. ¿Y van a ir por él? No, yo no voy a ir por nadie. No, yo lo vuelto al cobre. Tienes que ir para el cobre. El cobre está en candela. Tienes que ir para el cobre. Tienes que ir para el cobre. No, no, yo lo vuelto al cobre. Con este candela, el cobre me tiene un preso hasta el negro que está en bota. No quiero volver. Tienes que ir para el cobre. No, no, caballero, no jodan. Tienes que ir. Oye, que no, yo no voy a ir para ningún lado. Que tienes que ir para el cobre. Que no voy para el cobre. Que tienes que ir para el cobre. No quiero ir. Que no me voy para el cobre, p***.